Hola bonicos y bonicas, ¿qué tal estáis? Un viernes más en el canal Como habréis visto en el título Hoy vengo a enseñaros todos mis regalitos de cumple Me habré portado muy bien este año Porque he recibido muchos, muchos, muchos regalitos El 99,999% son funcos Así que si te interesa, quédate a ver el vídeo Y no olvides darle un buen like antes de verlo Y suscribirte a este canal Que seamos mil personitas Estoy muy contenta Te lo agradezco Y es gratis Así que dentro vídeo Primero os voy a enseñar los regalitos Que tengo aquí Y no me han grabado Ni me he grabado abriéndolos Porque ha sido en fuera de casa y todo Y luego voy a enseñar Bueno, voy a poner los vídeos Que me grabé o que me han grabado Abriéndolos regalos Y evidentemente con mis reacciones Que es más guay que enseñaroslo Porque así veis mi cara de... De sorprendida De que me gusta, de que no Aunque no haya nada que no me haya gustado Vale, hay uno de los vídeos Que sí que es que estará en vertical Y veréis los laditos negros No lo iba a poner No me grabé como para enseñarlo Pero mis reacciones valen mucho la pena De ese vídeo Entonces voy a colocarlo igual Que de bien o mal Es igual Lo importante es Mi jepeto Al abrir esos regalazos Así que nada Empezamos por este regalito de aquí Que me lo puse ya Y no me lo he sacado Y no sé si enfocará Pero es esta maravilla de collar de plata Con la de Andy Que me regaló mi prima Ceila Es monísimo Me encanta Es muy especial A mí estos collares súper súper finitos Y pequeñitos y tal Me flipan Porque tampoco soy de llevar nunca nada Pero estos collares me encantan Así que es súper mono Luego por aquí José Carlos El día que fuimos a celebrar mi cumple Me regaló a Mewtwo Que este Mewtwo tiene su historia Porque Joan tiene el suyo Joan no colecciona Funkos Pero tiene un Mewtwo Y encima se lo regalé yo Así que este es para mi colección solo Entonces pues es este de aquí Que ya que estamos Vamos a abrirlo de la caja Porque en los otros vídeos Hablo de los Funkos de la caja Pues Este no puede ser menos Me parece una fantasía Es una fantasía Enfócate Ahí Es enorme Es una fantasía Así que bienvenida a nuestra colección de Pokémon Yo lo sé Entonces seguimos por aquí Que tenemos otro Pokémon En este caso me lo regalaron Nuestros amigos y vecinos Spider-Man no Alejandro y Judith Y Liam Y me regalaron la evolución de Evie Que es Jolteon Que solo tengo a Flareon Así que súper guay Bueno Luego veréis que hay otro Tengo Las tres evoluciones Y me falta Evie Pero es monísimo Y vamos a proceder A abrirlo también Espera que lo miro yo Porque tampoco lo había visto Fuera de caja Y es Ay Este de aquí Mirad que mono Es monísimo también Hice bien En dejar hueco en la zona Pokémon También me regalaron Esta mascarilla Del Piolín Que son de las mascarillas Que me gustan a mí Porque son de esas Que quedan horribles Porque no vas a parecer un Piolín Vas a parecer un orco Con esto puesto Pero te ríes mucho Y luego aparte También me regalaron Esta cajita Que lleva Bombitas de baño Ahora en verano No me hago Porque pasó mucho calor Pero me encanta Hacerme bañeras Y ponerme bombas de baño Y huele Maravillosamente A ver si cuando Nascan Andy Este invierno Me deja hacerme bañeras Si no me lo meto conmigo Y pues De los regalos Que no me haya grabado Creo que están todos Así que No digo nada más Y os dejo Con los otros vídeos De otros días Abriendo regalos A ver Para ellos Va Pues este primero Diana Pero no es Diana Es de todo Es de todo Lo que se pasa a ver con era ¿Qué lo has atado otra vez? Un moreno No tiene emoción Hasta que tengas un poco de Joder Pero no has atado tanto Ahora es cuando me llevo Galo ¿Te imaginas? Podría Es que Ay que guay Hola Me encanta Ay Jopé Que chulo Mira que chulo Ahora tienes que hacer más Guapo ahí ¿Dónde has estado? Eh bueno Ese no me preocupa Ahí en la derecha De todo Al lado de la play Quito Quito el letrar Ese O Si No te preocupes Que guay A ver Llevo la pracha Y la escopeta ¿Qué es? Este 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 sí que es de Diana Es verdad Que sí que no Da igual Si ya lo tengo Perdón Ah Junto Lo decimos Y lo de la acción Que guay Ahí sí que tengo espacio Ahí sí Te he visto Lo primero que he mirado Que había de sobras Es que es guapo este Es muy guay Y fuera de caja Creo que no lo había visto Yo es que lo tengo hace muy poco Sí Creo que no lo había visto ¿Qué bueno? ¿Y vaporio o no? Aqualia Aquana ¿Qué sería eso? Yo pues ese Otro idioma Pesa, pesa Bueno y este No sé si estás preparada para este No me asustes Tomes No velo Ay Me estoy nerviosa ¿Eh? Vale, lo voy a quitar Sin mirar ¿No has dicho de quién era? De todos De todos Estás haciendo al revés ¿No has visto? No ves lo que es Ahora ya puedes ver lo que es ¿Qué es lo que es lo que es? ¡Oh, qué guay! Tengo que decirte que el mío es falso Y el tuyo es original Porque este cuando lo saques de la caja Brilla Que flipas ¿Serio? Y el mío no brilla Gracias A ver Vamos a abrir los regalos de Noé Bueno, voy ¿Eh? Saluda a Noé Así que Que eso Cállate Es que Soy una influencer hoy Tengo muchos mensajes Y me encanta ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Qué mono! No puedo chillar Como me escuchan los compañeros Y me dicen No te van a gustar mucho No sé qué Groot Y Navidad Es la mejor combinación del mundo El súper cookie Está sentado ¡Ay! ¡Mirad qué chulo! Si queréis Si queréis verlo fuera de la caja Sí, me voy a tocar Bueno No, lo voy a saltar No me puedo decir Ay, pero por favor Tiene la trilla en la cabeza Me muero O sea Que también le baila la cabeza Ay, por favor O sea Mirad qué mono Vale Ya está Se convierte en mi Groot favorito Este viene con notita Pero me la guardo para mí Es top secret ¿Por qué te tapas? Yo creo que te tapas Pues cómo no vas a acertar Que eres tonta Es el primero que me iba a comprar Si no me lo regalaban Yo lo sé ¡Aaah! Pero no me dijera ese o el antiguo Me da igual O sea Es el Garfio ¡Aaah! Cómo pesa, ¿no? Es súper grande ¡Guau! ¡Qué guapo! La recolgación me vuelve loca ¡Guau! Qué guapo Lo voy a abrir ya Ya que estamos, ¿no? Es muy grande ¿Por cuánto la caja? Es uno de Charizard, ¿no? Más calor de segundo también Ahora me parece muy grande No quiero tirar ninguno Es que soy muy patosa ¡Guau! Es que qué guapo es, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué grande es! Enfócate cámara Yo no tengo peana giratoria Como los pros, ¿eh? Yo os giro las manitas ¡Guau! Pero está guapísimo, ¿eh? Este es de María ¡Guau! ¡Hala! ¡Qué guay! Pero soy bruja o algo, ¿eh? O sea, te juro Que ayer le dije a Diana Dragonite seguro que está guapísimo Soy bruja De las buenas, ¿eh? Vamos a sacarlo Ay, no, no lo he enseñado ¿Qué coño? Mira ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Bueja! Es que me da un interés mucho Pero vamos, que las cajas ya ¡Guau! Yo no lo quiero acabar ¡Uy! Tiene un cosito, ¿eh? Me tranquila con la mano Pero oye Mirad, qué chulo Buah, está muy guapo este, ¿eh? Ray, que en la zona Pokémon Tengo sitio de sobra Tiffany quiere saludaros ¡Ay, gracias, María! Y ahora voy a abrir los de Ana ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Un cosito de K ¡Toma! ¡Es el Dr. Stage! Es el primero que tengo Porque Blacklight no cuenta, ¿vale? ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo es! Es que después de todo Pero me gusta el Dr. Strange en la peli Cuando lo he visto en otros sitios sin barba y tal Ese tío es muy feo Pero el Dr. Strange tiene su... Su puntito ¡Oh, qué guay! Pero es del... ¡Hostia! Es de la última, o sea, de la nueva ¡Guau, qué chulo! Lo voy a abrir también Y aquí estamos ¡Oh, qué guay! O sea, tengo de más de Pokémon O sea, hemos tocado todo, ¿eh? Y aquí estoy con más ¡Uy, la cabeza! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No, no, no! A ver... ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡Cabezón! ¡Cabezón, tate quieto! Mirad el detalle De eso que no sé cómo se le llama Para el bebé más bonito ¡Qué ganas tenemos de conocerte! Tutita valenciana A ver... ¡Ay, no! ¡Gamberritos! ¡Ah, es un yudú! ¡Ay, qué mono! ¡Ah, es que tiene cabeza, eh! ¡Ay, qué suave! ¡Ay, qué chuli! ¡Gracias! ¡Hola! Me acaba de llegar este Que es de Noi, de María Tengo un cuchillo preparado Y voy en pijama Sí, se me va a ir toda la barrigota Pero es que hace mucho calor No quiero cambiarme otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué me va? María ¡Uy! ¡Ay, chuchillo! ¡Ay, chuchillo! ¡Ay, chuchillo! ¡Ay! ¡Ay, chuchillo! ¡Ay, chuchillo! ¡Ay, chuchillo! ¡Ay, chuchillo! ¡Ay, chuchillo! ¡Hala, qué chulo! ¡Buah! Así me gusta Sí Para completar colección de... Hostia, qué guapo está, ¿no? ¡Hala! También viene con base Me encanta Ya me han ganado Los de Jurassic Me han ganado Hostia, qué guapo ¡Hala! Qué cara más amarilla Es que los de Jurassic Que están como súper bien, ¿eh? Techos Mirad, qué guapada ¡Guay! Es que está guapísimo, ¿eh? Si oye la lavadora de fondo, lo sé Mirad, qué guapo, chaval Lo voy a dejar Aquí con Blue Alexa, reproduce el cumpleaños feliz Alexa, reproduce el cumpleaños feliz Alexa, volumen 10 Cumpleaños feliz Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Aleza! ¡Para! Son tus primeros regalos de Andy ¿De Andy? Este es de Andy Este es mío Y este es de los dos ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! Este es de Andy ¡Qué mono! Me lo ha dicho, ¿eh? ¡Te lo ha dicho! ¡Loco! ¿Quién es? No lo sé Por esto ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué guay! Andy, me gusta mucho Ah, no, ese es el mío El de Andy es el otro Estás loco, ¿eh? Mirad, mirad Mirad, mirad ¡Míralo, güey! ¡Ostras, qué chulo! Pues yo sí que encuentro Que a este se me parece Por su picote Porque por otra cosa ¿Qué guay? Este es de Andy ¡Ay, un regalo de Andy! ¡Hola! ¡Qué guay! Me voy a seguir con la colección Este es de huel chulo, ¿eh? ¿Qué es? ¿De la nueva o de la vieja? De la nueva Ah, sí, claro Sí, sale viejo Hay uno de la nueva Hay de la vieja Que sale así Posando Sí, pero tiene el pelo negro, ¿no? Este es chulo también Ya Este sí que se parece mal Pero no estaba ¡Qué guay! Y este es de los dos ¿Este es de los dos? ¿Esto pesa? ¿Esto qué es? Uno Funko Pues sí que suena a Funko Un poco Ya veré Que no lo hay Pues rompelo No, yo no rompo papel ¿Al Andy quiere que lo rompa? ¡Dios! Es el Funko más chulo ¡Qué chiste! ¡Hostia! Pero no me lo esperaba Súper grande ¡Guau! Pero Pesa un huevo ¡Guau! Pues si no va a caber Ni en la estantería ¡Dios! ¡Eso es más guay! ¡Guau! Pero esto lo saco ahora Quiero verlo Dios, qué pedazo de... Y esa web que pasaste ahí Oferta no sé qué Súper bien esa web Llegó a 24 horas Es que esa web... Y todo súper bien embalado ¡Dios! ¡Qué pedazo de dinosaurio! ¡Súper un pedazo de bicho! ¡Pero qué guapo, eh! Aparte no se va a caer por ningún lado Porque está... Es que aprovechando los gastos de envío Pues digo, pues mira Así tienes ¡Guau! ¡Guau, pero...! No sé si decirte que este es uno de... Que está a la altura Yo no sé qué he dicho De mis favoritos De toda la colección El mío es Cuando lo vi dije Le envié una foto a la Noe Dije, mira este cacharro ¡Dios! Y tiene aquí las... Las heridas y todo, eh Me acaba de llegar En el paquetito De los regalos de Carlos Miedo Le tengo a este paquete Miedo me das Así que lo voy a abrir con vosotros No está abierto, ¿vale? A ver si lo tienes ¿Le voy a dibujar de una? Como siempre la notita Me la leo para mí ¡Qué bonito! Venga Es que voy a ver Si están envueltos Pues nada Venga Vamos a ver Ana, espérate, espérate Que había uno Que me suena a mí Que ponía abrir último A ver que lo localice Vale Este regalo es el último Venga Vale Entonces Procedimos a abrisión A ver No veo, eh No veo, no veo Este ya lo sabía Porque este ya me lo tenía guardado Pero es que no lo Es que lo vi en su colección Me obsesioné Y el señorito Pues como siempre Pues me lo tuvo que comprar O sea Que pasada Que pasada Venga Vamos a sacarlos de la caja Así ya Me ahorro faena Y lo veo con vosotros Madre mía Es que estoy enamorada De soldado de invierno Me encanta Y tengo ese Con el pelo corto Que tiene el brazo de metal Es que este A ver A ver A ver Buah chaval Que guapo Esto creo que vamos a su sitio Otra vez mejor Enfócate Gracias Enfócate Gracias Enfócate Gracias Gracias Eh Podéis apreciar Esta maravilla de Funko O sea Mmm Increíble Uff Que pasada Chaval O sea Me flipa Seguimos Otro Porque siempre Los abro Por debajo Y este Spiderman Que guapo Buah Que guapo Chaval Es mi primer Spiderman Buah Que guapo Oye Pues nunca Me había Fijado En En el negro No sé Si se lo he visto A alguien Buah Que guapo O sea Tiene un pedazo De base Con esto hay que tener cuidado Porque como se os mueve La cabeza Bueno La base Ahora Mira 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 Que detalles Que guapo Chaval Buah Es guapísimo Me parece que voy a tener que reubicar Todas Bueno Todas no La balda de Marvel Está ahí No Es esta No No se ve Está arriba De esa Venga Vamos a por otro Jolín Me he portado bien este año Eh Eh Doctor Sabía Eh Os podéis creer Que mi primer funko Fue Lobezno Y No me he comprado En todos estos años Otro funko de X-Men Horrible Buah Que guay Está guapísimo En la silla Que pasada El funko Tío Buah Que guapo Está guapísimo Eh Porque todos los funko Que se le mueve la cabeza De Marvel Están Gertrude Me da toco O sea Miran pa'l lado Porque no miran pa'lante Buah Pero es que Fijaos en la silla Está guapísimo Eh Me encanta Me flipa Eh Lo más grande Siguiente No me digas Espérate Dime que no es el mismo No No es el mismo Espérate No es el mismo ¿No? Vale No No es el mismo No es el mismo Este es el de Pirman y este de Doctor Strange Me había cagado Eh De no tener ninguno Bueno Que es Doctor Strange Que es Doctor Strange De No Way Home Ah Que guay Con Doctor Strange Me pasa un poco Como con los Gruts Porque como es uno de mis personajes favoritos Eh Que guay Que chubro tío Me he cagado Digo no me digas que es el mismo Pero no 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 Míralo con las botas Que guapo Está este De quitar la nieve Y todo O sea Había visto este fungo Pero creo que no lo había visto Fuera de caja Y no sabía que llevaba las botas Está guapo eh Ay Mira la capa por detrás Que detalles tiene Me encanta Vale Vamos a abrir El que pone abrir último Karina Este regalo Es el último en abrir Así que vamos a abrirlo El último No voy a mirar Voy a quitarle el papel Es que me gusta hacer esto Y es hacerme sufrir a mi misma Porque en verdad ¡Hala! ¡Qué chulo! Y encima es mi primer chase O sea No tengo en mi colección Ni un chase Es Mr. Bean con el pollo en la cabeza Bueno El pavo ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Ostras! ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sabía que me gustaba a mí Este Si tengo ese Si tengo ese Ahí en el pijama Y poca gente Sabe que lo tengo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero por Dios de mi vida ¡Qué gracioso! ¡Ay! A ver Karina No lo den ¡Ay! Mi padre se va a morir con este Cuando lo vea ¡Qué gracioso! Con hoyo ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Muchas gracias Si es que me han flipado Todos Toditos Todos Mi primer es Spiderman Y no es rojo, ¿eh? Está guapísimo Bueno, todos Están guapísimos Muchas gracias Eres Ampreza Ampreza A поним店 Aumi O A A Gracias.